Cuando el pueblo y la gente se junta, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante que todos también seamos conscientes y sepamos, ¿no? O sea, creo que es de público conocimiento la crisis que está teniendo la Argentina. Creo que es la mayor crisis en la historia, ¿no? Que está teniendo la Argentina. Y bueno, palpalada no hay ajena, ¿no? Así que vamos a trabajar para ir sacando las cosas adelante y ir haciendo lo que se necesita hacer. Sí, bueno. Lo que es San Cayetano se hizo una reparación superficial porque se está trabajando en el nuevo proyecto. San Cayetano tiene bastantes incontingencias, ya que es de chapa. Entonces, tras pasar de los años, también se ha debilitado toda la estructura, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya con el señor Morales en cultura y con toda la gente de cultura para un proyecto, a ver si lo podemos tener para el año que viene ya listo el nuevo San Cayetano. Para que quede ya para siempre, ¿no? Siempre son generosos con la ciudad de Palpalada. Vienen a participar de las actividades que propone acá desde la Intendencia de Rivarola. Una vez más, hoy con el Santo Patrón. Totalmente. Siempre tenemos una muy buena interacción con todas las instituciones de la provincia, de los municipios. En este caso, con el Intendente Rubén Rivarola. Siempre nos hace un pedido de colaboración para que justamente podamos rendir homenaje a todo tipo de eventos, ¿no? No solamente de lo que es aniversario de la ciudad, la fiesta patronal, las fiestas patrias principalmente. Siempre estamos presentes acá con los palpaleños que tanto, obviamente, acompañamos y nos acompañan también porque, obvio, desde ya que muchos ciudadanos palpaleños forman parte de nuestros cuarteles. Así que, muy agradecidos también. Venir acá a Palpalada y venir a acompañar a Santa Patrona de Palpalada, es una alegría. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que queremos, lo que decía de San Cayetano, es pan y trabajo. Y creo que todos los ciudadanos de nuestra Argentina piden eso, pan y trabajo y tranquilidad, salud. En esa línea vamos. Y venir a acompañar al Intendente también me siento bien. Y veo que Palpalada está mejorando mucho con la escasez. Así que, contento. Esto va a salir para adelante. Vamos a trabajar fuertemente en toda la provincia de Jujuy para que todos los jujeños nos sintamos orgullosos. Igual que San Cayetano, nos tenemos que sentir todos orgullosos de un hombre, una persona que realmente ha trabajado fuertemente. Sí, sí. Bueno, un día especial para los jujeños, sobre todo con esta crisis económica que hay. La verdad es que, patrono del pan, del trabajo, la verdad es que tenemos que pedirle todo, que nos dé una mano a la provincia, a la nación. Así que, por supuesto, acompañando y acompañando al Intendente, claro. Lo que decía el Intendente, el trabajo en general tiene que ser con todas las instituciones, todos los organismos nacionales, provinciales, porque si no va a ser muy difícil darle solución a la gente. Así que, esto es lo que tenemos que hacer.